Por otra parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hizo un llamado a sus simpatizantes de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre. El mandatario señaló que de imponerse la oposición, gobernará con la ciudadanía y no entregará la revolución. A nuestro pueblo lo han tratado de quebrar, de confundir, de irritar, para que nuestro pueblo odie su propia revolución. Se confunda. El jefe de Estado venezolano advirtió durante una entrevista televisada que la revolución bolivariana podría entrar en su más turbia etapa si el oficialismo es derrotado el próximo 6 de diciembre, cuando se celebren las elecciones parlamentarias en todo el país. Maduro dijo a sus seguidores que si llegara a darse el escenario, gobernaría con el pueblo que apoya las políticas de Estado implementadas por el chavismo. Yo le digo a Venezuela, necesitamos una victoria electoral el 6 de diciembre, para que ustedes me den en la mano el instrumento para yo radicalizar la revolución en la guerra económica y poder ganarla ampliamente. Las encuestas de intención de voto dan a la oposición una muy significante ventaja catapultada por el descontento con el desabastecimiento de los mercados, la inflación y el avance de la inseguridad en tierra venezolana. Yo le hago un llamado a nuestro pueblo, es tiempo de batallar, tomar medidas y decisiones que son necesarias tomar, pero hace falta un poder político del poder popular que se ratifique el 6 de diciembre. En las elecciones del próximo 6 de diciembre, los venezolanos renovarán los 167 escaños de la Asamblea Nacional, informó Ítalo Ruiz.